Esa canción titula, te perdí, persiana, suena, dale Seguimos creando, más maravillosa de aquí, anotación, persiana O sea, wow, se wow ¿Cómo dicen? Te fuiste de mí y se acabó Y nada de mí ha sido igual Me equivoqué, te lastimé Tengo que separar miedo de perdí Y la mano hacia arriba Y las palmas hacia arriba Y los brazos hacia arriba Y las palmas arriba Me equivoqué y te perdí Es el final de nuestro amor Yo lastimé tu corazón Te sigo amando Te explotame, mi amor Y nada de mí ha sido igual Te explotame, mi amor Y nada de mí ha sido igual Y nada de mí ha sido igual Yo pido que te lastimé, tengo que aceptar mi error, te perdí Sigue, sigue, sigue Me equivoqué y te perdí, es el final de nuestro amor, no, no Yo lastimé tu corazón, te sigo amando, pero dame mi amor Toma, recibe, y toma, recibe Me equivoqué y te perdí, es el final de nuestro amor, no, no Yo lastimé tu corazón, te sigo amando, pero dame mi amor Múmete, múmete, y después tienes un poquito más duro 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 ¡Dale! Múmete 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 Mueve la cintura chiquitita que bonito, mueve la cintura, cintura, eso, suavito, riquito, suavito, riquito. Ya no quiero más tu amor, anda vete con él, quiero olvidarme de ti, déjame. Ya no quiero más tu amor, anda vete con él, quiero olvidarme de ti, déjame. ¡Saludos amigos! ¡Claro! Seguimos, seguimos. Estas canciones vamos a complacer con mucho cariño para todas las chicas y chicos que están presentes.